¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? ¡Bien hecho, Tomás! Ya que terminaste, quiero pedirte que nos hagas un favor. Ayer el duque y la duquesa fueron a las carreras y... ¡Ah! ¡Qué asco! A la duquesa le gustaría que laves este vestido hoy. Quítale las manchas y cuélgalo fuera para que se seque. Y pon mucha atención en las instrucciones de la etiqueta. ¡Gracias! 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 Talla 12 10, 6, 2 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Necesito el vestido! ¿Está listo? ¡Excelente! Tráelo de inmediato. ¡Aaah! Gracias por ver el video.